muy buenos días a todos les damos una cordial bienvenida a este primer seminario web de la comisión del sistema integral institucional universitario si el día de hoy tenemos un tema bien interesante un caso de éxito de una de nuestras instituciones asociadas el sistema de gestión integral de obra pública de la universidad de guanajuato para lo cual tendremos pues como invitados a esos líderes de la universidad y hablo del maestro Guillermo Carrillo del maestro Eloy Juárez del ingeniero Oscar Salazar y su equipo conformado que ahorita ya saludamos y por ahí nos los estaremos viendo a Emanuel a Eric a Samantha a Oscar a Rafael pero para ello vamos a dar la palabra y la bienvenida a nuestro coordinador de este grupo que se está estrenando justamente en su primer seminario web y estoy hablando de Jesús Nevarez nuestro coordinador y también la presencia de la maestra Erika Sánchez Chablé quienes pues darán el seguimiento a este seminario y pues les doy la palabra y cordialmente bienvenidos todos. Muchas gracias José Luis, buenos días a todos a nombre de la comisión del desarrollo del sistema integral de información universitaria, SIU, que me honro en coordinar junto con los compañeros, la maestra Erika, la maestra Agua Lupe, SIU, como secretarias generales, incluso Guillermo que nos acompaña como vocal, este y varios compañeros más, Raúl, etcétera, todos los, a nombre de todos los compañeros que conformamos esta comisión, les damos la más cordial bienvenida a uno de los primer seminario donde queremos mostrarle cómo a través de herramientas de tecnología e integración de la información, lo que hace un SIU, ayuda mucho a las instituciones en cada uno de los rubros que se trata tanto el escolar académico administrativo, entonces damos la bienvenida a nuestro Guillermo Carrillo, Oscar Salazar y Eloy Juárez, gracias por la oportunidad al señor rector del Museo Autónomo de los Gatos por la oportunidad de presentar este caso de éxito que ganó un premio y un reconocimiento a Luis TIC. Maestra Erika, adelante con la semblanza, por favor, bienvenido todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buen día, bueno, me honro en presentar a quienes nos acompañan el día de hoy como panelistas, el maestro Eloy Juárez, director de infraestructura y servicios universitarios de la Universidad de Guanajuato, él es ingeniero civil y maestro en restauración de sitios y monumentos, profesor de los departamentos de ingeniería civil y arquitectura de 1979 a la fecha, director de la Facultad de Ingeniería Civil, secretario académico del campus Guanajuato, también profesor invitado en las universidades de Guadalajara, de Jalisco y de San Carlos en Guatemala. En la administración pública fue director de obras públicas municipales de Guanajuato, director técnico del Instituto de la Vivienda del Estado de Guanajuato, IVEC, también ha fungido como subsecretario de obra pública del estado de Guanajuato, asesor de proyectos de restauración de bienes del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional y es director, como lo comenté, en un inicio de infraestructura y servicios universitarios del dos mil quince a la fecha. Muchas gracias maestro Eloy, bienvenido. También contamos con la participación del maestro Guillermo Carrillo Gallardo, director de servicios y tecnologías, es ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico de León, maestro en informática y tecnologías computacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, jefe de la unidad de sistemas de la Universidad de Guanajuato del dos mil a dos mil cuatro y coordinador general de sistemas y telecomunicaciones en la Universidad de Guanajuato del dos mil cuatro al dos mil siete. Eh director de servicios tecnológicos de la información de la Universidad de Guanajuato de dos mil quince a la fecha. Muchas gracias por aceptar la participación, bienvenido maestro Guillermo. También contamos con la participación del ingeniero Oscar Salazar Rodríguez, jefe del departamento de sistemas de información, es ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico de Celaya, coordinador de arquitectura de software del dos mil ocho al dos mil quince en la Universidad de Guanajuato, ha coordinado proyectos institucionales del dos mil quince al dos mil diecinueve en la misma universidad, y actualmente es jefe de la unidad de sistemas de la Universidad de Guanajuato, cargo que desempeña de dos mil diecinueve y en donde ha coordinado y administrado proyectos en sistemas de información y áreas administrativas, formación de personal en tecnologías de información, análisis de sistemas y diseño de bases de datos. Bienvenido ingeniero Oscar, y también bienvenidos todo el equipo de trabajo y los compañeros de cada una de estas áreas que también estarán apoyando en la presentación. Pues sin más preámbulo, pues les cedo la palabra a los compañeros de Guanajuato. Adelante. Muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, por invitarnos principalmente. Comentábamos hace un momento que ya teníamos algunas semanas que queríamos llevar a cabo este seminario, este webinar, pero bueno, por algunas cuestiones no se había podido dar. Vamos a comenzar proyectando un video que fue lo que preparamos cuando participamos en la convocatoria de dos mil dos mil veinte y que y que ganó un reconocimiento de este proyecto. Este entonces voy a voy a permitirme compartir ese video. La plataforma de gestión integral de obra pública de la Universidad de Guanajuato nace dentro de la arquitectura institucional del ecosistema de servicios académicos y administrativos llamado Intra-UG. Esta arquitectura permite estandarizar los sistemas de gestión universitaria en una sola plataforma, compartir la estructura de componentes, autorizaciones, validaciones y librerías, aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios universitarios, agilizar los flujos de información y optimizar los procesos internos. La plataforma de gestión integral de obra pública de la Universidad de Guanajuato se compone de cuatro módulos web y una aplicación móvil, cada uno de ellos enfocado al usuario final. Módulo 1. Administración de proyectos de obra. Este módulo está disponible para el personal administrativo donde les permite gestionar la información de las obras, contratos y contratistas, mantener al día la información de los contratos, permitiendo la reprogramación de tiempos y recursos financieros, registrar los pagos de acuerdo a los avances físicos reportados, el asociamiento de la información financiera sobre el tipo de recurso y programas presupuestarios, generar un repositorio digital de los documentos derivados de cada contrato. Módulo 2. Seguimiento y control de obra. Este módulo está disponible para los supervisores y coordinadores de obra donde les permite asignar un supervisor responsable de la obra para su seguimiento mensual, realizar las cargas de información de avance derivada de cada visita y seguimiento de las obras asignadas, reportar mensualmente el documento de cédula de seguimiento de obra, gestionar y acceder al repositorio de la colección fotográfica, reportar problemáticas para su seguimiento administrativo, generación en forma automática del cuadro de control de obra que se debe remitir al órgano interno de control, monitorear el avance físico y financiero en lo real y programado. Módulo 3. Tablero de indicadores de obra institucional. Como principal herramienta, este módulo implementa técnicas de minería de datos que explotan la información concentrada por los supervisores mensualmente en un data warehouse. Adicionalmente, toda la evidencia fotográfica del avance físico de la obra se almacena en un servidor de archivos dedicado para su disponibilidad y acceso inmediato. Todo este acervo digital se logró concentrar en un tablero o dashboard con la representación gráfica de los principales indicadores orientados a la toma de decisiones. En este tablero se integra y depura la información de diferentes fuentes, como geográfica, financiera y organizacional. Una sección para el monitoreo y seguimiento de cada obra, de acuerdo a indicadores del estatus de la obra, representado como un semáforo, obra en tiempo, con retraso y detenida. Una herramienta que permite navegar en el histórico mensual de cada obra desde el data warehouse para obtener reportes ejecutivos de seguimiento y cumplimiento de los avances en la obra. Acceso al repositorio de la colección fotográfica de las obras por medio de las cédulas de la obra, donde se concentran los datos generales, financieros y la colección de las fotos para cada reporte capturado de los supervisores de obra. Módulo 4. Aplicación móvil. Indicadores institucionales. La Universidad de Guanajuato tiene una aplicación móvil para las autoridades universitarias que les permite acceder a los principales indicadores académicos de gestión y de seguimiento a los estudiantes. Con la integración de este almacén de información y la adopción de arquitecturas probadas en el desarrollo de los sistemas de la Universidad de Guanajuato, se logró incluir la información de los indicadores del tablero de obra en esta aplicación. La sección de obra institucional dentro de la app ofrece monto de inversión total, número total de obras, monto de inversión y el número de obras por campus, sedes y municipios dentro del estado. Módulo 5. Portal de obra institucional abierto a la sociedad en general. Por último, este módulo persigue el objetivo de transparentar el uso de los recursos hacia la sociedad en general, la información pública de la obra que se ejerce en la Universidad de Guanajuato. Para lograrlo, se diseñó una interfaz que se alimenta del Data Warehouse y pone a disposición la información de las obras públicas realizadas en la Universidad de Guanajuato, organizada por obras por ejecutar, en proceso y concluidas por periodos de cortes mensuales. Acceso a la información financiera de cada una de las obras y el avance físico de acuerdo al último corte de mes. Acceso a detalle de la información de cada una de las obras como la ubicación física de la obra, descripción de la obra, el tipo de recurso presupuestal utilizado, el número de contrato, plazo de ejecución y el avance físico que presenta la obra. Acceso a cada una de las colecciones fotográficas de las diferentes obras. Muy bien. Ahora le voy a le voy a cerrar la palabra al al maestro Eloy Juárez y a su equipo que nos van a a platicar pues los los beneficios desde el punto de vista como usuarios como eh que son los los este bueno fueron los los líderes usuarios de este proyecto y nos nos van a nos van a comentar. Adelante maestro. Sí, muy buenos días a todos los asistentes. En en primer lugar reciban un cordial y grato saludo del doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino, rector de la Universidad de Guanajuato, quien nos ha instruido que en la medida que alguna institución requiera el apoyo de este sistema con todo gusto lo podemos compartir y apoyarlos para que vean cómo opera, cómo funciona y y las bondades que este sistema tiene. Eh siguiendo el orden del día presentaremos la plataforma de gestión integral de obra pública de la Universidad de Guanajuato. Para ello es necesaria la participación de compañeros universitarios. En ese sentido presento a ustedes al equipo de la Universidad de Guanajuato que nos acompaña el día de hoy. Ya se presentó el maestro Guillermo Carrillo Gallardo. También está con nosotros el ingeniero Oscar Salazar Rodríguez y sus equipos de trabajo de la dirección de servicios y tecnologías de la información. Eh se encuentra por parte de la dirección de infraestructura y servicios universitarios el ingeniero José Bisoso Satién que está aquí a mi izquierda. Está el ingeniero Emanuel García Olmos. Eh no se ve en pantalla pero aquí estamos todos. El ingeniero Erick Michelini Rodríguez. La ingeniera Samantha Elizabeth Guerra Cardona y su servidor Eloy Cuárez Santuario. Bien. Eh para la Universidad de Guanajuato es de suma importancia integrar la información de las áreas académico-administrativas en forma digital. eh. Todo ello con el propósito de optimizar el manejo de esta y con ello reducir tiempos de respuesta en la toma de decisiones. Particularmente para la dirección de infraestructura y servicios universitarios es imperante contar con un sistema que integre toda la información de la obra pública ejecutada por la institución y que además permita obtener datos exactos en tiempo y forma. En ese sentido la directriz de las necesidades de la dirección se enfoca fundamentalmente en dos vertientes. Primero o por un lado las administrativas cuyo fin es dar seguimiento oportuno a los avances de obra y del ejercicio de los recursos. Además de regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control de la obra pública que son los conceptos fundamentales de cualquier leo de obra pública estatal y federal y sus reglamentos respectivos. Así como agilizar el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de manera práctica, accesible y efectiva. Por otro lado, o en segundo término, se encuentran las necesidades tecnológicas, las cuales mediante su uso y aplicación buscan estandarizar e integrar la información en la arquitectura del ecosistema de servicios económicos administrativos dispuestos en el portal UltraUG relativa a la obra pública que ya se presentó en el video. Igualmente, permite la simplificación administrativa en el proceso de elaboración y control de los reportes de obra e integran la información de todas las áreas pertenecientes a la dirección de infraestructura y servicios universitarios en forma digital para optimizar su control. Una vez detectadas las necesidades y definidos los requerimientos, se desarrolló la plataforma de gestión integral de la obra pública de la Universidad de Guanajuato, la cual tiene por objeto mejorar el seguimiento y control de la obra pública institucional a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos invertidos, así como disponer la información completa, precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones en los diversos niveles administrativos universitarios. La plataforma cuenta con diferentes módulos web y una aplicación móvil a través de los cuales se registra, controla, se da seguimiento y consulta a la obra pública institucional. Dichos módulos interactúan con diferentes usuarios como son la alta dirección, los responsables de la obra y los supervisores de ella. El módulo de obra institucional permite a la alta dirección visualizar el tablero institucional de obra pública por esa horaria de atención que pueden ser proyectos, construcción, conservación o restauración, o por municipio donde se muestran los avances de cada uno de los campos o de alguna de las escuelas del colegio de nivel medio superior. Ya que en la Universidad de Guanajuato nosotros contamos, para que tengan una idea del tamaño de la institución, tenemos 426 edificios, de los cuales 422 son propios, 4 rentados. Esos 426 edificios los tenemos agrupados en 75 sedes que están dispersos en diferentes ciudades, pero sobre todo en 13 municipios de los 46 conforme al Estado de Guanajuato, cuya información se puede consultar de forma detallada mediante las ódulas de obra o tarjetas informativas y ejecutivas que se pueden ir presentando según las necesidades. Vean ustedes la dispersión de inmuebles que tenemos por el Estado de Guanajuato, la cantidad, por lo cual era imperante tener nosotros un sistema para poder controlar el seguimiento de la obra pública institucional. El módulo de administración de proyectos permite a la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios, mediante la coordinación de contratos y asuntos jurídicos, registrar y capturar las acciones contratadas. Igualmente, permite el enlace administrativo financiero para controlar los pagos. El módulo de seguimiento y control de obra permite al supervisor de obra, ya sea en el área de proyectos, de construcción, de conservación, de restauración, de mantenimiento, capturar, guardar, visualizar la cédula de detalle y el estatus de avance físico financiero de la obra, así como ingresar la imagen representativa de los avances que va teniendo la obra en cada momento que se va haciendo la visita y poder estar al día en la información. El módulo de obra institucional en la aplicación móvil permite a las autoridades universitarias acceder a los indicadores de gestión de obra de la Universidad de Guanajuato, mostrando los detalles por campos, sedes y municipios. Asimismo, en aras de la transparencia, se cuenta con un portal web abierto al público en general, donde se publican las obras cuyas cédulas han sido capturadas, identificando si son obras por ejecutar, en proceso o ya concluidas. Es importante mencionar que la información se publica con cortes mensuales. Esto tiene muchas bondades, fíjense ustedes, que sea público, porque antes de este sistema continuamente venían los periodistas a pedir entrevistas y les daba uno la información y luego ellos con sus criterios a veces amarillistas, en ocasiones, pues cambiaban las cosas, cambiaban la información y a raíz de que se presentó esta plataforma, cuando han venido aisladamente, preguntan, se les dice cuál es la clave para ingresar a la plataforma, ellos ingresan, ven toda la información y ya no tienen dudas, entonces ya no vienen a preguntar y tampoco pueden cambiar la información que ya está puesta en la plataforma. Es una de las grandes nades adicionales que tiene este sistema que nos evitamos de conflictos periodísticos y periodizados. Para el desarrollo de la plataforma de gestión de la obra pública, se realizó una inversión de 1.265.050 pesos. Como puede observarse, la inversión es relativamente baja en comparación con los beneficios obtenidos para la universidad. Los beneficios generados a esta casa de estudios con la implementación de esta plataforma han sido de gran relevancia dado que se han optimizado los recursos, se ha dado cumplimiento normativo, se impulsa el desarrollo del personal, se implementaron nuevas tecnologías, se contribuye a la gestión y mejora de los procesos, se simplificaron los procesos administrativos, además de generar estrategias para las buenas prácticas de sustentabilidad. Aunado a lo anterior, el mayor impacto obtenido en la institución es la mejora e incremento de la planta física que incide en el aumento de cobertura, el desarrollo integral de los estudiantes y fortalece la calidad de la planta académica. A su vez, incide en la igualdad humana y genera mayor transparencia en los procesos de la obra pública. Debo a ustedes comentarles este último tema en términos de cómo han mejorado los indicadores de la Universidad de Guanajuato al respecto. Nada más para que ustedes tengan una idea, lo que nos ha provocado esta plataforma es que 84 de 87 programas que tenemos están acreditados nacional e internacionalmente, ya sea por CIES o por la plataforma OPAES. Eso que implica que tenemos una cobertura del 98% de educación superior de nuestros programas, ya certificados y acreditados, que estamos muy por encima de la media nacional, que es el 52%, la media nacional, de 4,500 instituciones de educación superior, solo 94% han acreditado, vamos a, equivalente a lo que tenemos acreditado en la Universidad de Guanajuato. Nos ha sido de mucha ayuda para las acreditaciones este proceso de obra pública por el impacto que tiene en las divisiones, en los departamentos y en los campos y en el colegio del nivel medio superior. Bien. Otro de los impactos que sobresale en la innovación tecnológica, dado que con el diseño e implementación de nuevos programas y uso de herramientas, se favorecen las oportunidades de quien hace uso de ellas, ya que transforma la dinámica de trabajo y mejora los estándares de productividad. En ese sentido, el diseño de la plataforma para la gestión de la obra pública contempla el uso de, primero, arquitectura data warehouse y minería de datos, que es un repositorio electrónico unificado para todos los datos que recogen los diversos módulos dentro del proceso. Los datos de un data warehouse deben almacenarse de forma segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar para fines analíticos y de acceso. Segundo, design thinking es una metodología centrada en el usuario, orientada en ofrecer soluciones bajo la descomposición de un problema en partes pequeñas. UX, tercero UX, experiencia de usuario, es la técnica para que el usuario experimente antes, durante y después de tener contacto con la plataforma. Cuarto, ciberseguridad es la plataforma hospedada en un clúster hiperconvergente con respaldos periódicos protegida por firewall perimetral y autentificación única institucional. Quinto, repositorio de colección fotográfica es un repositorio con cuatro años de fotografías organizadas por campus, cédulas de seguimiento de obra, esto por medio de un servicio WebRest. Debo comentarles a ustedes que dice cuatro años de fotografías. Podrían decir ustedes, acá hay como una obra dura más de cuatro años. Pues claro, cuando nos dan recursos federales y nosotros metemos un proyecto que cuesta 100 millones de pesos y nos dan nada más 30 millones, pues eso los aplicamos un año, en el año de los 30 y así nos vamos. Y entonces se van almacenando las fotografías de cada año y de los contratos para ir dando seguimiento cómo va creciendo hasta la conclusión de la obra que se ha ido financiando por etapas. Esa situación la tenemos en todas las universidades públicas de México. si fuera una dependencia de obra pública del Estado o federal, pues esos dan el recurso completo para toda la obra en un solo año y solamente sería por un año la información fotográfica que se tendría. Bien, con el propósito de generar un acercamiento con la plataforma, el ingeniero Oscar Salazar, el ingeniero José Bizoso, CETIEN y los equipos que nos están acompañando harán una demostración a fin de que aprecien de manera gráfica el funcionamiento del sistema. Pero antes de ello y a manera de conclusión, les comento que la universidad ejerce recursos financieros públicos y está normada por las leyes federal y estatal de obra pública y servicios relacionados con las mismas, así como las reglas de operación de los programas que originan los recursos, la ley de disciplina financiera, la ley de contabilidad gubernamental y sus reglamentos, entre otras como la transparencia y las que ustedes ya saben. La mejor forma de hacerlo es utilizando plataformas tecnológicas que mejoran el control y seguimiento con una óptima dinámica de trabajo. Para ello, se visualiza de mejor manera una vez que la plataforma está en operación con todas las innovaciones generadas con el grupo de trabajo en el diseño, implementación y operación del sistema. Así pues, la plataforma de gestión de obra es un producto digital que se logra gracias a una profesionalización gradual y continua del equipo de tecnologías de información donde por medio de capacitaciones en design thinking, en UX, experiencia del usuario, se logra una plataforma ágil, amigable, rápida a cualquier petición de información. Dicha plataforma se basa en una arquitectura de software conocida como Data Warehouse sobre la cual se implementan técnicas de minería de datos obteniendo un tablero de dashboard con la representación gráfica de los principales indicadores orientados en la toma de decisiones, así como información geográfica, financiera y organizacional. En ese sentido, cedo el uso de la voz a mis compañeros, al maestro Guillermo Carrillo Gallardo, al ingeniero Óscar Salazar, Rodríguez, a José Vizoso Sertién, en su caso, a Emanuel García Olmos, a Erick Michellini, a Samantha Elizabeth Guerra Cardona, quienes de alguna manera coordinan, dan seguimiento a la obra pública y navegan en la plataforma en forma continua para poder ellos darle seguimiento y tener la información expedita. Y finalmente debo decirles a ustedes que a nivel directivo y del grupo del rector general, secretario general, secretario académico, secretario de la gestión pública, el propio Guillermo Carrillo, su servidor, tenemos reuniones periódicas y siguiendo la plataforma tomamos decisiones. Si vamos a la obra, si exigimos mayor fuerza de trabajo, exigimos dobles horarios, ponemos límites de terminación de obra para que la obra esté lista en el momento que los estudiantes y los profesores la requieren y se toman decisiones de dónde invertir los recursos propios que a veces llegan o se tienen en la institución, dónde es conveniente invertirlos para potenciar el mayor impacto en beneficio académico de los estudiantes, los profesores y la institución. Bien, pues adelante, Oscar, si gustas empezar con la navegación, cómo se navega con el sistema, sería muy importante para todos los asistentes a esta explicación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Maestro Eloy. Sí, antes de pasar a la navegación vamos a dar una breve explicación un poquito más técnica en cuestión de la plataforma y en cuestión de la gestión en general de los sistemas de información aquí en la universidad. entonces voy a proyectar una presentación. Hace algunos meses nos invitaron también a platicar algo de la transformación digital en una de las comisiones de Anu y Stick de la transformación digital en la universidad de Guanajuato. Voy a ser muy breve para irnos a la navegación y aprovechar un poquito más el tiempo porque si escucharon varias veces sobre la plataforma de Intra UG desde el video y de lo que nos platicó el maestro Eloy. Entonces les comento en los últimos años que hemos obtenido cinco reconocimientos en la convocatoria de Anu y Stick precisamente este de gestión de obra fue en el 2020 pero en el 2019 uno de los que participaron fue precisamente la arquitectura de integración del ecosistema digital Intra UG que es este que veíamos ahorita como un mosaico fue el comienzo fue la creación de la arquitectura institucional que buscaba la estandarización en los sistemas de información basada en una arquitectura de microservicios aquí sufríamos y yo creo que muchas universidades lo hemos sufrido desintegración digamos de nuestras plataformas y requerimos que un password para entrar a lo de recursos humanos otro para entrar a lo de administración escolar en fin diferentes cuestiones entonces aquí digamos identificamos varias necesidades de simplificar la gestión de los servicios académicos y administrativos tener una mejor comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria la estandarización de los sistemas como ya les comentaba generar una mayor identidad institucional optimizar el uso de los recursos y contar con información oportuna de ahí surgió digamos este ecosistema digital no es lo único que utilizamos hicimos una federación digamos con lo que ahora es Microsoft 365 toda nuestra nuestra llave digamos de acceso a esta plataforma de servicios incluso a nuestro a nuestra red este wifi es nuestro nombre de usuario y contraseña del correo institucional que está como decía federado con Office 365 con Microsoft 365 entonces tenemos una plataforma digamos general de IntraUG que este está pues de ahí parte en los sistemas de información académica administrativa y sistemas de toma de decisiones y aparte pues en la cuestión mayoritariamente financiera tenemos el el SAT ¿no? todo esto alineado estratégicamente y bueno tecnológicamente con el PLADI 2021 2030 y también digamos con la versión anterior del del PLADI que era 2010 2020 y el proyecto de desarrollo del rector 2019 2023 en lo que se refiere al rumbo académico la cuestión institucional y la gestión sustentable en el PLADI se habla de una universidad digital y donde digamos la mayoría de nuestros servicios tendemos a que sean digitales pues un algo que puede resumir yo creo que estos estos logros son estas seis características hay un liderazgo como bien lo comentaba el maestro Eloy el rector general y los secretarios secretarias han estado muy muy involucrados en todas estas cuestiones muy interesados en que se hagan plataformas incluso en reuniones de trabajo donde se arrastra de lápiz pues también también a veces contamos con la participación de ellos un rumbo como decíamos alineado a los planes de desarrollo el equipo por supuesto que creo que pues también ha sido una alineación de estrellas la estructura organizacional la infraestructura tecnológica y las herramientas y metodologías de trabajo que algunas de ellas ya las mencionó el maestro Eloy y aquí les cedo la palabra al ingeniero Oscar Salazar para que continúe con estas diapositivas muchas gracias maestro Memo en una cuestión de la de la universidad digital estoy seguro que aquí tenemos varios participantes algunos tecnólogos algunos administrativos pero queremos dar en sí cómo hemos estado trabajando dentro de la DCTI dentro del departamento de sistemas porque estamos tratando o estamos logrando algunas cuestiones de simplificación administrativa a través de la digitalización bueno como lo comentaba el maestro Guillermo lo primero que tuvimos que hacer es buscar una arquitectura de sustento para todo esto que estuvimos o que queremos trabajar eso fue alrededor entre el 2018 al 2019 logramos una arquitectura que se bautizó al interior como intrauge que está sustentada en una cuestión de microservicios por la experiencia que tenemos dentro de la universidad ya de algunos años les podemos comentar que efectivamente cuando yo recuerdo que venía lo del PRONAV lo de la MERIAV la forma en cómo se estaban trabajando los diferentes equipos administrativos dentro de las universidades que el sistema financiero que el sistema escolar que el sistema de servicios diversos bueno no se concretaba tal vez una arquitectura más allá de solamente un logueo único hablemos de una arquitectura y esto se logra a través de microservicios también hablemos por qué no de cómo viene sucediendo la tecnología los microservicios están haciendo hace 10 años para acá 8 años para acá todos ahora ya hablamos de web service todos hablamos ya de intercomunicación vía URL y eso es lo que ha venido a transformar también la universidad nuestras herramientas de trabajo que hemos considerado dentro del departamento hablaban del design thinking bueno esto lo hemos tratado de aplicar pero realmente en una forma metódica como se está manejando dentro del design thinking con la ideación empatizar prototipar créanme que los equipos de desarrollo intervienen hasta que el equipo de prototipado tiene ya en sus manos algo aprobado con el cliente ahora cómo nos manejamos dentro de la universidad de Guanajuato el departamento de sistemas de información se maneja como un proveedor externo aunque parezca algo raro nosotros tenemos una identificación al momento en que se hace una solicitud o requerimiento de sistematización vamos a comenzar con un análisis ese análisis tiene que determinar varias cosas precisamente si existe una alineación institucional a la cuestión de la planeación no sé si se está yendo las diapositivas por el tiempo nada si regresamos al anterior para seguir un poquito nada más en esta parte de cómo estamos en el design thinking identificando los perfiles dentro de los proyectos les decía yo como proveedores estamos nosotros identificamos al cliente en este caso y en este producto de obra fue precisamente el maestro Lloyd y toda la dirección de infraestructura y servicios universitarios ellos son los clientes pero debe de haber usuarios y en este caso identificamos usuarios como la comunidad en general la sociedad que iba a consultar o consumir esa información vimos a los usuarios que eran los supervisores de obra y tuvimos que empatizar su trabajo hacia lo que vendía siendo realmente un servicio digital por experiencia les puedo decir que anteriormente desarrollábamos grandes sistemas grandes monstruos de sistemas que cuando uno los voltea a ver realmente están siendo utilizados el 30 o 40% de ese software ¿por qué? porque dejamos entrar diferentes vertientes al proyecto y obligados a buscar una aceptación nosotros cedemos como tecnólogos a veces y decir ok perfecto te recibo el requerimiento pues ya nada más para que me des el visto bueno del proyecto y pasar a implementación aquí hay un punto interesante se habló con el maestro y se le dijo lo importante para el proyecto y el objetivo es el control de obra ¿sí? efectivamente entonces todo aquello que puedan llegar a pedir su dirección que son los clientes le determinaremos que si es procedimiento y que es digamos cuestiones de que al usuario se le está ocurriendo que podría ser benéfico para el sistema se analizan todas esas situaciones y él en su alto involucramiento y aquí es el alto involucramiento de la gerencia se determina realmente cuál es el core del proyecto la parte neural del proyecto para poder trabajar en ella ¿sí? y en muchos de los casos antes en el pasado pues se hacían desarrollos de sistemas muy grandes pero realmente a veces poco centrados en lo que venía haciendo el usuario la parte de la experiencia del usuario la seguimos midiendo hemos establecido laboratorios de usabilidad no soltamos un servicio digital o sistema sin la aprobación del usuario final y créanme que ahí vienen muy buenas retroalimentaciones que uno se queda a veces en la parte de desarrollo de sistemas como que lo obviamos y cuando nos lo dice un usuario es a veces tan sencillo de decir oye pues era nada más cambiarle la leyenda al botón ¿no? entonces estas prácticas nos han servido mucho para precisamente focalizar el desarrollo centrado a los usuarios y no perder de vista quién es el cliente y nosotros como proveedores dentro de la institución manejándonos en tiempos precisamente de una planeación institucional y algo muy importante que está por debajo sustentando toda esta estrategia es la transversalidad y la transabilidad ¿a qué nos referimos con esto? las universidades se manejan organizacionalmente por direcciones departamentos facultades dependiendo como se haya nombrado bueno lo que nosotros buscamos es que dentro del análisis un proceso inicie y termine independientemente de las áreas hay veces que probablemente las áreas nos dicen es que hasta aquí llega mi procedimiento ok hasta ahí llegará tu procedimiento pero no el sistema no el desarrollo del sistema digital tendrá que seguir porque vemos que interconecta con otra área que lo recibe como una entrada y él también hace un procesamiento entonces ahí a veces nosotros mismos hemos hecho dentro de la planeación institucional sugerencias año con año de miren consideramos que deberá seguir este módulo consideramos que deberíamos atender esta área porque hay un resultado de determinado sistema que podrá ser uso o podemos seguirlo trabajando en beneficio de la comunidad ya sea de profesores estudiantes o de administrativos y por qué no de la sociedad también en general en la siguiente lámina mostramos un poco nuestra mística de trabajo dentro del departamento de sistemas yo creo que para muchos de los tecnólogos es conocido este ciclo de vida de desarrollo de sistemas que es el análisis ideación bueno perdón el análisis diseño prototipado desarrollo pruebas implementación y despliegue que hemos sumado nosotros a este ciclo la innovación un mapeo de alineación institucional y una integración a la arquitectura de software actualmente que ya tenemos lo estamos poniendo dentro del diseño y nuestros diseñadores de sistemas ya se ven obligados a responder en esa parte de decir oye ¿qué estás viendo como innovación en este proceso? ah mira ya me junté con el área de calidad que es muy importante también mencionar tenemos reuniones continuas con el área de calidad de la universidad de Guanajuato para mapear procesos es muy diferente tener un proceso que se describe en papel como un instructivo desde el punto hasta el 100 y que todo va alineado pero hemos invitado precisamente a calidad y a las áreas a que cuando entra el departamento de sistemas se haga una reingeniería de procesos donde este fue el proceso que me presentaste y este es el proceso de resultado cuando ya tienes un sistema y existe una simplificación ahí nuestros diseñadores y nuestros analistas se ven obligados a responder en ese mapeo o alineación institucional y posteriormente ellos mismos buscan la integración de la arquitectura de software ¿a qué vamos con la arquitectura de software? disminuimos bastante también el desarrollo de sistemas porque ya tenemos varios componentes varios microservicios que pueden alimentar este software y que no pueden hacer nada más de cero y que hay veces que hacemos una integración vamos a decirlo como un pequeño lego de cuestiones que ya tenemos como ah mira aquí tengo una consulta del estudiante aquí tengo una consulta de trabajado y lo podemos integrar al proyecto eso nos da también una una cuestión de sustentabilidad dentro de nuestra arquitectura y precisamente me acompaña el ingeniero Rafael Rico Villaseñor él es el coordinador de proyectos institucionales dentro del departamento de sistemas y le voy a pedir que de su voz nos platique un poquito de la arquitectura de software tanto en el front como en el back del departamento de sistemas seguimos en la en la en la diapositiva por favor ¿qué tal? buen día a todos pues como lo hemos estado comentado a lo largo de la sesión este esfuerzo de crear un intro de nace aproximadamente cinco años atrás a mí me tocó trabajar muy activamente diseñar gran parte de este ecosistema de aplicativos y pues quisiera platicarles un poco acerca de esa experiencia aquí estamos viendo la metodología de desarrollo no tanto en la arquitectura pero para poder entender la metodología me gustaría platicarles acerca de la arquitectura porque precisamente al terminar la sesión van a surgir muchas dudas ¿qué necesito yo para poder tener una plataforma como esta en institución? pues replicar un poco la arquitectura y de qué se alimenta la arquitectura tanto en software como en hardware en hardware que pudiera ser a lo mejor lo más caro realmente es muy sencillo lo que se utiliza dentro de nuestra plataforma la Universidad de Guanajuato tiene tiempo trabajando en convenios con Microsoft entonces mucha de nuestra arquitectura depende de servidores y software que llevan ese sistema operativo para la estructura de información tenemos SQL Server toda nuestra estructura de datos se almacena en esa estructura y pues para empezar a proveer de información proveer de servicios los citados microservicios que comparten datos a todas las plataformas estamos utilizando la arquitectura de Backend que es generar servicios generar un bus de funciones funcionalidad que puede ser consumida desde cualquier data desde cualquier aplicación aquí es donde viene lo que hemos manejado distintas diapositivas que es la integración de servicios quiere decir que todos nuestros datos están unificados en una sola arquitectura en una sola plataforma SQL Server y después arriba tenemos un bus de servicios un backend que está trabajado inicialmente estaba en BN en ASP.NET pero dado la la migración las arquitecturas nuevas que ha propuesto Microsoft y las ventajas que tiene migrar a Netcore actualmente todos nuestros servicios web están diseñados en Netcore ¿qué nos da eso? una portabilidad la portabilidad necesaria para que si en algún momento los rumbos cambiaran y necesitáramos migrar todos nuestros sistemas Netcore puede correr fácilmente en distintos salidores en distintas arquitecturas se puede instalar en cualquier dispositivo entonces no estamos limitados a esa arquitectura como si lo estábamos hace 5 años igual las funciones de BAP todo lo que es acceso a datos se está haciendo con metodologías y arquitecturas que permiten una encapsulación estamos encapsulando el acceso a datos ¿qué quiero decir con esto? que si en este momento estamos usando SQL Server si en algún momento quisiéramos cambiar esta tecnología a otra diferente si están usando ustedes por ejemplo Oracle o están usando Postgres sin ningún problema pudiésemos conectar el diseño que se hizo para todo el soporte de datos a esa arquitectura que se pudiera tener la parte del backend al estar trabajado también modelado basado en encapsulamiento de datos también puede trabajar y obviamente el front lo que nos da esa es la facilidad de que nosotros podamos conectar cualquier arquitectura ya sea móvil servicios web aplicaciones de escritorio a estos servicios entonces por esto estamos manejando un abanico de posibilidades muy alto actualmente bueno esta es la tecnología que nosotros utilizamos en el front usamos una arquitectura basada en páginas únicas que se llama Vue es un front que nos permite diseñar muy rápido y que aparte las páginas que se generan nos dan la funcionalidad muy similar a si estuvimos en un sitio de página única finalmente me gustaría platicarles acerca de cómo se integra todo este ecosistema para que pareciera que estamos en un solo portal que es la autenticación una de las principales problemáticas que la mayoría de las universidades hace tiempo tenían en la actualidad ya muchos lo han solventado es el login único mencionamos por ahí entramos a recursos humanos entramos a financiera entramos al portal de estudiantes y eran contraseñas diferentes esto se abate a través de una clave única un login en una entidad autenticadora federada y nosotros lo estamos haciendo con un protocolo abierto que es Open ID Connect bueno ahorita el nombre es algo complejo pero lo que hacemos es tener un servidor propio de autenticación y este servidor propio de autenticación lo que hace es que también no nos salta a la plataforma de Microsoft Office 365 nosotros autenticamos a nuestro servidor y de ahí podríamos brincar a un Office 365 a un LDAP a una base de datos única entonces por eso también nos damos la portabilidad pudiéramos aquí pasar horas hablando de todos los fierros todo el software que se utiliza pero sí quería mencionar puntualmente acerca de base de datos sistema de web service el front como se utiliza y la capa que viene a todo que es el Open ID Connect más adelante si tienen alguna duda vamos a estar aquí continuando muchas gracias disponibles compañeros para cualquier paso de experiencia en determinado caso digo no somos los mejores en este sentido hemos visto trabajos muy interesantes e importantes de diferentes universidades como la de Nuevo León Aguascalientes Guadalajara y créanme que pues estamos en la disposición de poder compartir también nuestra experiencia y por qué no el cómo hacer implementaciones de este tipo cedo la palabra al maestro Guillermo Carrillo muchas gracias Oscar Rafa muchas gracias bueno ya para ahora sí que lo vean en vivo unos 10 minutos 15 minutos de navegación ahí le voy a pedir al maestro al equipo del maestro Eloy que nos compartan la pantalla y hagan la navegación ya sea con la supervisión o en el en los aspectos que consideren más importantes una navegación más o menos pues ágil ¿no? que podamos ver ahora sí que en vivo el la plataforma trabajando adelante maestro muy bien le cedo la voz al ingeniero José Vizoso Satién quien es el encargado y el coordinador de darle seguimiento a este y control a este sistema para que él pueda explicar cómo funciona cómo opera cómo se cargan datos etcétera adelante si gusta siente aquí está bien gracias bueno muy buenos días todavía a todos los asistentes ya después de la amplia y detallada explicación que hemos recibido tanto del maestro Eloy como del maestro Guillermo y de cada uno de quienes me han precedido hablando ya en particular del sistema si empezamos con la la presentación primera en donde tenemos mensualmente el tablero institucional en donde se van detectando las diferentes obras que se han capturado me voy a ir al mes anterior que ya concluyó el mes de mayo en donde de 60 obras más o menos que estaban en proceso en ese momento estaban capturadas 34 cédulas en donde vemos en el cuántas corresponden a cada uno de los tres departamentos que integran la unidad de infraestructura y conservación y también por municipios en donde están ubicadas estas obras si nos vamos al seguimiento en donde tenemos esa distribución de las obras tanto en instalaciones centrales como en campus Guanajuato León Salamanca Irapuato Celaya Salvatierra o del colegio a nivel medio superior entonces nos vamos en particular ya a algunas cédulas en particular de cualquiera de los campos que seleccionemos en donde de una de las obras nos ubicamos en la cédula esta cédula directamente nos informa aproximadamente 42 43 mediante 42 43 campos diferentes datos partiendo desde la etapa de contratación los datos de contrato número de contrato monto etcétera en este caso si vienen los datos completos de contratistas de fechas de inicio y determinación ampliaciones en caso de que los haya tanto de monto como de tiempo problemas que se detectan problemas que se detectan en los diferentes momentos y propuesta de soluciones comentarios de la obra en particular de parte del supervisor que está capturando la información aquí son comentarios de obra y nos vamos a lo que es los datos financieros en donde encontramos bueno desde también el origen de los recursos en sus porcentajes cuando hay diferentes participaciones federal estatal o propias u otros las coordenadas geográficas para la ubicación de los de las obras los requerimientos en su caso que se han tenido que realizar hablamos de requerimientos legales aparte de lo que existe dentro de cada una de las bitácoras los trabajos ejecutados y los trabajos por realizar y los avances físico financiero tanto programado como real y los comentarios financieros también actuales estos hasta el momento en que la obra se encuentra cerrada y finiquitada y el nombre de quien elaboró en este caso el supervisor el nombre del titular del departamento ya sea proyectos y obras estratégicas administración de la construcción o conservación de los inmuebles y la fecha de elaboración y la fecha de cierre con esto aparte de esta cédula de detalle si nosotros cerramos la cédula quiero cerrar bueno cerramos y tenemos también la tarjeta informativa tanto para la dirección como para la ejecutiva de la propia rectoría general aquí están la de dirección con una serie de una información un poco más concentrada y en donde vemos el el resumen de los diferentes comentarios que ha habido tanto de obra como financiero en los diferentes reportes mensuales anteriores y en la tarjeta ejecutiva nos vamos a la imagen fotográfica más representativa y este bueno de esto regresamos no sé no sé no sé no quiero salir de ahí perdón es que estamos en otra en otro equipo acá a la ejecutiva en donde desde la propia rectoría general si requiere la información de determinada obra allí tiene datos concretos del moto avances en ese momento y la imagen representativa de esta cédula nosotros concentramos la información de todas las cédulas capturadas en el mes para tener un reporte concentrado y de cada uno de los departamentos y que la dirección de infraestructura y servicios universitarios lo tenga tanto por cada uno de los supervisores el total de las obras por todos los departamentos el monto que representan esas obras capturadas y así de ahí se pasa a la página de obra institucional que puede ver el público en general con las obras programadas en proceso o concluidas eso es en términos generales lo que podemos considerar que abarca el sistema de obra institucional muchas gracias ingeniero visoso no sé si tengamos todavía unos minutos para hacer una navegación de la lo que sería la parte de los supervisores o ya nos vamos a las preguntas y respuestas como ustedes nos indican adelante si es rápido adelante claro que sí muy bien entonces le pido también al equipo del maestro Eloy que hagan la navegación ahí de la supervisión ahí como ven la supervisora está saliéndose de la cuenta del ingeniero visoso y va a entrar con su cuenta porque los servicios que tiene asociados de intra-UG están personalizados también a su a su puesto su función digamos como como supervisor en la institución un gran de la su en la Inclisión donde se Como ven también, la mayoría está trabajando con máquinas Windows, digamos, y ahorita están con una Mac como que medio batallándole, ¿verdad? Listo. Buenos días a todos. Yo ingresé primeramente a la plataforma con mi usuario. Me voy al apartado de administrativo y de ahí nos metemos al seguimiento y control de obra. Ahora, aquí aparece todo el listadito de las obras que yo he estado supervisando. Hay algunas que ya están cerradas y otras que todavía están en proceso. Realmente ahorita nada más están habilitadas las que tengo en proceso. Y si nos vamos, por ejemplo, al contrato 8, que es una obra que tengo todavía en proceso de ejecución, aparecen todas las cédulas que he cargado hasta esta fecha. De aquí nos vamos a agregar cédula para poder aperturar la correspondiente a este mes. Buscamos el mes y en el empleado que revisa ponemos al coordinador de mi departamento. Le damos en crear ficha. Y creo que ya la tenía agregada. Aquí ya estaba agregada. Le damos en editar. Nosotros regularmente actualizamos esta cédula cada semana. Entonces, si nos vamos en datos generales, los datos que yo estaría actualizando serían los comentarios de la obra, porque todos los demás datos de este apartado, que son los datos generales, estos ya vienen de contrato. Entonces, yo aquí en comentarios de obra puedo poner que está todavía una obra en proceso de ejecución o que ya estamos en el cierre administrativo. Y pues dependería mucho en qué estatus se encuentra la obra. Si nos movemos a los datos financieros, en la parte de inversiones podemos, bueno, en algunas ocasiones tenemos contrato donde se hacen ampliaciones en un monto. Y en esta parte es donde estaríamos anexando qué montos estaría ampliando. De aquí nos vamos a los requerimientos del contratista, que son solicitudes que nosotros le hacemos. Y posteriormente tenemos trabajos ejecutados y trabajos por realizar. Nosotros en esta parte lo hacemos por medio de las partidas que tenemos en el presupuesto. Y conforme a eso vamos sacando nuestro avance financiero y el físico. Si ven, por ejemplo, en este caso la obra es un muro de contención. Nosotros tenemos partidas de preliminares, tenemos demoliciones, tenemos movimientos de tierra. Entonces, yo como supervisora tengo que hacer un cálculo de cuánto avance se tiene hasta esta fecha. Y se van poniendo aquí los porcentajes. Las mismas partidas que estamos poniendo en los trabajos ejecutados, los ponemos en los trabajos por realizar. Pero pues solamente nada más le pongo el porcentaje que faltaría para realizarse en obra. Con ello sacamos un porcentaje de lo que tenemos de avance físico y programado. El programado nosotros lo sacamos de acuerdo al programa de obra que nos entrega el contratista. Este, en su contratación. Y el real, pues lo saco de acuerdo al porcentaje con las partidas que ya calcule anteriormente. En el comentario financiero actual, regularmente colocamos cuántas estimaciones se han pagado, si hay alguna estimación que está en proceso de revisión. Y este, se va reflejando también en lo de, viene siendo el avance financiero. Posteriormente, en la partida donde vienen las fotografías, nosotros vamos poniendo todas las fotos que son más representativas de la obra. Y de acuerdo a lo que se está teniendo de avance actual. Ya al final, en la parte de datos generales, nosotros tenemos que poner una imagen representativa que la seleccionaremos de lo que viene en las fotografías. Cada que vamos llenando uno de los apartados, tenemos que darle nosotros en guardar para que se vaya actualizando la información que estamos colocando. Y ya a fin de mes, cuando ya tenemos, porque todas estas cédulas las hacemos mensualmente, bueno, se actualizan mensualmente, nosotros le damos cerrar y se guarda toda la información que ya habíamos capturado. Y esto sería todo. Muchas gracias, Samantha. Pues muchas gracias al equipo. Creo que esa sería por nuestra parte. Digo, hay algunos otros pequeños, bueno, no pequeños, sino algunas otras secciones que no navegamos ahorita, pero creo que pudieron verlas en el video y en las explicaciones que pudimos ver, la parte pública, la parte ejecutiva, lo que comentaba el maestro Eloy de que el comité de obra se reúne para tomar decisiones relativas a la inversión, a lo que falta, etc. Sí, adelante, maestro Eloy. Sí, gracias. Un comentario que yo quería hacer es, ¿dónde tiene su origen este tipo de sistemas? En el caso particular del que presentamos hoy es control y seguimiento de la obra pública. Pues esa es la experiencia que los que participamos aquí como funcionarios universitarios hemos tenido a lo largo de la historia. Yo recuerdo que en una ocasión le expliqué una obra a un gobernador y luego él tenía que ir a una gira y quería llevar todas las obras de un municipio. Y le di como una carpeta por cada obra que teníamos de información, nombre del contratista, ciudad, monto del contrato, copia del contrato, el avance físico, el financiero, cuántas estimaciones llevaba, si eran estimaciones complementarias o normales y un montón de información. Y casi, casi me dijo, llévatelas tú, a mí nada más dame un resumen en una sola página de cada obra. Y a raíz de ahí salió lo que llamamos nosotros cédulas de información, donde vienen todos los datos de la obra en una sola página. Y con esa sola página, una vez que la teníamos bien trabajada aquí en la universidad, se la dimos al equipo del maestro Memo Carrillo para trabajar en conjunto. Y ellos fueron los que diseñaron ya este sistema en función de esa lámina. Y realmente, finalmente se aterriza en este exitoso proyecto. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues adelante, le cedo la voz a Jesús, a Erika, a los coordinadores. José Luis, estamos a la orden. Sí, muchas gracias. Agradecemos. La verdad es que es un sistema muy bien integrado. O sea, está muy claro que la normatividad, los procesos y la tecnología, además de la expertise de las personas, creo que esos cuatro pilares son los que dan un éxito en este tipo de sistemas. Es donde un sistema integrado genera y ayuda a mantener la información actualizada y la toma de decisiones de manera inmediata, porque tiene información casi casi en tiempo real. Esa es una gran ventaja. Aquí lo voy a hacer una pequeña, bueno, lo voy a pedir a la maestra Erika que si puede hablar. Aquí hay una pregunta, maestra Erika. Sí, hay una pregunta de David Herrera Ramos. Dice, ¿en el sistema se alimentan indicadores de gestión y estratégicos del plan institucional? ¿Quieren que responda esa, mi amor? Sí, adelante, Oscar. Efectivamente, bueno, nosotros tenemos un sistema también aparte que se llama Sistema de Información Institucional de la Universidad de Guanajuato, SIUG. Este sistema, mes a mes, es un robot que hace extracciones de los diferentes repositorios o data warehouse que tenemos e integra toda esta información en indicadores de gestión y estratégicos para el plan de la universidad. Entonces, y abonan de acuerdo al tipo de indicador o meta que tengamos, ¿no? Le llamamos el PLADI, plan de planeación de desarrollo institucional. Y este SIUG lo que hace es, ahí están los diferentes indicadores de los sistemas, los define y se hacen extracciones para obtener precisamente cada uno de los indicadores y los conforma en otro sistema. Porque si ven, las universidades, pues, de acuerdo a sus funciones sustantivas, en docencia, investigación, administración y todo, tienen diferentes indicadores. Y entonces, cada uno de los sistemas los vamos dejando como su eslabón que llega el sistema de información institucional y hace la extracción de la información de acuerdo a los indicadores institucionales y hace corte por cada mes. Y de ese otro producto o ese proyecto está encargado nuestra dirección de planeación. Pero efectivamente, están los indicadores ahí, pero los transformamos todavía para una representación, tanto para la sociedad como para la alta gerencia de la Universidad de Guanajuato, en lo que le llamamos el SINTE. Sí, nada más abonando un poquito, entonces, de esta plataforma, o sea, no es una plataforma de indicadores como tal, pero de ahí salen los indicadores que tienen que ver con la obra institucional. Y creo que el maestro Lloyd también quiere ampliar un poquito la respuesta. Sí, es correcto. Cabe hacer la aclaración que en el acceso que tienen las autoridades ejecutivas, perdón, ejecutivas como rector general y las administrativas como secretarios, la toma de decisiones está en función de, fundamentalmente, de la disposición de recursos, del plan de desarrollo institucional y del plan de desarrollo del rector general para su periodo de cuatro años. Entonces, en función de eso, debe estar armonizado los planes con la toma de decisiones y las obras que se ejecutan para mayor impacto de los estándares y de indicadores académicos que queremos. Gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, maestros, buenos días. Ante todo, felicidades. Un excelente proyecto. Y la pregunta es, ¿quiénes administran el sistema? Y sobre todo, en lo que respecta al uso del Data Warehouse. Adelante, Oscar, también. La administración del sistema está completamente delegada sobre la dirección de infraestructura y servicios universitarios. Ellos manejan precisamente su administración en cuestiones de la operación. Y en la cuestión de la parte del Data Warehouse es compartida. La DCTI tiene otro departamento que se llama Departamento de Operaciones, que se encarga de tener nuestra cuestión de los servidores, digamos, resguardada con hiperconvergencia, cuestiones de seguridad, firewall, en cuestiones de tal Data Warehouse que se esté respaldando continuamente y poder regresar a esos respaldos. Ahí yo debería la administración del Data Warehouse en dos sentidos. La parte de operaciones, que nos respalda toda la parte de infraestructura. Y la parte de los sistemas. Nosotros regularmente hacemos una administración o mantenimiento sobre el Data Warehouse en cuestiones de los índices. Es una de las cuestiones que abrolesen a veces las estructuras de Data Warehouse, más en SQL Server, que de repente ya cuando tienen un gran cúmulo de información, y hablo de gigas, hay que reconstruir algunos índices para que se siga comportando con agilidad dentro de las consultas. Entonces, hacemos un tipo de administración, digamos, casi mensual también en cuestiones de los índices, porque basta la información que suben nuestros compañeros de supervisores de obra, y la administración que genera el Departamento de Operaciones, que está a cargo del ingeniero Alejandro Sánchez, que ahorita, por razones, no está con nosotros, pero él hace también ese tipo de administración en el respaldo a todo este Data Warehouse. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Nos pregunta otra vez, David, gracias, dice, en caso de proyecciones para concluir en tiempo una obra, ¿el sistema provee alertas a los supervisores para detectar desfase entre el tiempo y el monto planeado contra lo ejecutado? No sé, ¿y el maestro Eloy o tú, Oscar? Sí, claro. Creo que ellos nos pueden responder de una mejor manera, digamos, a nivel de lo que manejan. Las células contienen unos semáforos donde nos indican si va en tiempo, el semáforo está en verde, si está desfasado está en amarillo, y en rojo cuando ya está completamente fuera de tiempo. De acuerdo, no sé si alguien más. Si alguien más tuviera alguna pregunta o quisiera participar de Viva Voz, igual nos levanta la mano y le damos el uso de la palabra. Yo nomás quisiera hacer un comentario, me comentaban que ustedes pueden compartir el expertise de este sistema y del esquema con otras instituciones. Creo que es algo muy importante que las demás instituciones puedan saber la forma en que pudiera hacer eso. Aquí me parece muy interesante cómo lograron integrar todo ese sistema dentro del SIEM y además la obtención con el Data Warehouse de indicadores. Creo que eso es una expertise bastante buena en cuanto, además del proceso de obra, que sabemos todos que los procesos de obra requieren mucha normatividad y están muy rigidos a las normatividades federales o los recursos o estatales, etc. Entonces, ¿cómo pudiera ser esa manera de compartir esa expertise con otras instituciones? Pues podemos acercarnos a, ¿cómo se llama?, a platicar, a hacer algunas exposiciones, digamos, un poquito más vastas. Comentábamos acá en el equipo que, bueno, pues ya los sistemas no son de copy-paste, ¿verdad? Y este, ¿cómo se llama?, para instalarlo en otra institución. Pero creo que lo que vale la pena es precisamente la experiencia de la dirección de infraestructura y de la de nosotros. Y, digamos, seguir el espíritu precisamente de las convocatorias, de los reconocimientos a NUGSTIC, que es precisamente el de compartir experiencias, el de, pues, abrirnos en el sentido de las tecnologías que estamos utilizando. Y creo que pudiéramos, pues, acompañar, más que asesorar y todo, acompañar y compartir nuestra experiencia para que, digamos, en áreas similares a las del maestro Eloy y en las otras instituciones, pudieran, pues, construir algo similar o que pudiéramos ayudarles también a partir de ahí para sus soluciones. Hay dos preguntas más, un comentario del maestro Canec, muchas felicidades a toda la universidad, excelente proyecto. De Rafael Álvarez Arriaga, pregunta, para la atención de las auditorías, ¿cómo ha ayudado esta herramienta? Adelante, maestro Eloy. Sí, el ingeniero Guisoso puede, o tú. Y tú, Emanuel. El ingeniero Emanuel. Adelante, Emanuel. Muy buenos días. Su servidor, Emanuel García. En el sentido del seguimiento de auditorías, bueno, precisamente toda la información que tenemos contenida en el sistema, pues, bueno, es la base precisamente de todo lo que damos seguimiento por ahí con los órganos auditores. Y, como ven, mucho de lo que señalaba el ingeniero Michelini, damos un seguimiento en función del cumplimiento que se está teniendo. Esa semaforización que se tiene, pues, bueno, nos da la pertinencia para tener, digamos, ese seguimiento en tiempo con las obras. Y, básicamente, nos ayuda a organizar e integrar todos los expedientes que, a su vez, serán suministrados a los órganos internos. Esta digitalización que tenemos de información, a su vez, tenemos organizadas todos los expedientes de manera digital, donde tenemos todo el respaldo y nos facilita toda esa interacción que tenemos con los órganos auditores. De manera que el flujo de información que tenemos con ellos es ya, como dice el maestro, ya no es como anteriormente, llego con toda mi carpeta y les doy toda la información, sino que ha sido ya una interacción muy ágil. De manera que tenemos de manera digitalizada en PDF todos los expedientes y nos ayuda a esa interacción con los órganos internos y con los órganos auditores externos, ya sea estatales o federales, para todo ese flujo de información que sea aquí. Y, obviamente, pues, bueno, también la solventación de todos los hallazgos que nos vayan teniendo también es facilitar toda esa interacción. Bien, también el ingeniero Bisoso va a platicar un poquito más sobre una información complementaria que tenemos para las auditorías. Sí, complementando eso, me parece muy oportuna y muy atinada esta pregunta, porque este sistema está totalmente ligado con otro sistema, que es un cuadro de control y seguimiento de obra institucional, en el cual participan también tanto la Contraloría Interna como la Oficina del Abogado General, en un total de 137 campos que abarca desde la etapa de programación hasta la etapa de cierre, en el cual 15 campos están atendidos por la Contraloría General, 6 campos por la Oficina del Abogado General y el resto 115 por la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios. ¿Qué representa este cuadro? Es un apoyo muy fuerte para prever precisamente o estar atendiendo cualquier posible observación, atendiendo las diferentes leyes que intervienen en la contratación de obra pública y estar atendiendo en forma digital cualquiera de las etapas. Y nosotros detectamos, el control de este cuadro está bajo nuestra atención y detectamos si algún campo no está oportunamente atendido. Entonces, acudimos a quien corresponde, al actor responsable de esa información para decirle, aquí nos está faltando la información que buscamos que sea veraz y oportuna y eso nos puede ayudar a prever o resolver muchos temas que pueden generar en una auditoría, una observación o inclusive una sanción en su caso. Pero este cuadro de 137 campos nos ayuda a todo esto precisamente en prevención de observaciones, en auditorías. Y debo aclararles a ustedes que este cuadro de control que le llamamos nosotros CUCO, porque es cuadro de control, fue diseñado entre el órgano de fiscalización interno de la universidad y la Dirección de Infraestructura, porque ellos dicen, yo te voy a revisar esto, esto y esto, tú debes de tener esto, esto y esto, y me debes presentar al final el expediente unitario. Y entonces ahí se vio quién tenía que participar, qué información tenía que haber de cada contrato, y es los ciento y tantos renglones o casillas que tiene que llenar cada persona y cada área del que participa en este cuadro de control, pero con vistas al control y seguimiento de una auditoría. Sí, perdón, complementando, este cuadro fue diseñado a través de varias reuniones en coordinación desde mediados del 2018. O sea, tenemos cuatro años en que se ha ido afinando y estamos ahorita, se empezó a aplicar en el 2018 y estamos en el 2022 y lógicamente es ágil, hay etapas que en su momento se van cubriendo y hay etapas que todavía no, o que inclusive no aplica el campo. Pero es un campo, es un cuadro de control de mucho beneficio consideramos para todo esto. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta y nada más aunando a lo que comenta, eso es precisamente lo que finalmente queremos con la integración o la madurez de un sistema integral de información, ¿no? Cómo apoya la parte tecnológica y la sistematización, pues a la rendición de cuentas y a la transparencia que es precisamente lo que buscamos quienes ejercemos recursos, pues, públicos. Comenta aquí Rosario Rodríguez, ¿la universidad construye vía licitación pública o sus obras son de administración directa? Sí, todo es con la administración pública, hacemos licitaciones simplificadas por invitación públicas, depende de los montos de los recursos que nos llegan en cada programa y de acuerdo a las inversiones, ustedes saben que en el PEP se determina un monto de inversión anual y luego nos llega un recurso a la universidad y en función de los recursos se determinan los montos cuándo es por invitación restringida, cuándo es asignación directa o cuándo es licitación pública. Así lo hacemos. Y hacemos algo de administración interna, obras por administración interna, cuando se trata de conservación, mantenimiento, restauraciones, pero restauraciones en pequeña magnitud. Por ejemplo, ¿se quiere pintar y redecorar con obra de arte algún espacio? Bueno, tenemos trabajadores que son auxiliares de servicio que van, pintan, o eléctricos que van, cambian lámparas o iluminación, ponen spots, y gente del área de bienes preciosos pone ya cuadros o esculturas o obra de arte que se va a exponer a un lugar. O cuando se va a hacer una exposición, también directamente el área de extensión cultural de la universidad va y pinta y monta las exposiciones. Cosas pequeñas las hacemos directamente con, tenemos herreros, carpinteros, eléctricos, salvañiles, pintores, alumineros, y todo ese equipo de trabajo se conforma para hacer obras emergentes, rápidas, y que no necesitamos hacer un contrato de obra pública para ello. Y lo hacemos por administración interna. De acuerdo. Dice, el cuadro de control, nos pregunta David, ¿está automatizado? ¿Les parece, ingeniero? Les voy a compartir pantalla para responder rápidamente a esa pregunta. Imagínense, compañeros, que teniendo toda la información, ustedes simplemente entran al sistema y como a veces, no sé por qué les gustan tanto los exceles, pero simplemente le dan descargar y se nombra el cuco, que es el control de cuadro de obra, y ustedes simplemente, el sistema descarga toda la información, la coloca de acuerdo a las rejillas donde debe de estar toda la información, y nos va creando del ejercicio 2018, que es cuando comenzó el sistema 2019, 2020, y 2021. Entonces, la respuesta es sí, está automatizado y se puede descargar directamente desde la aplicación, compañero. De acuerdo. Y, bueno, un último comentario. Dice, me parece excelente el control que llevan con este sistema. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Campeche y estamos en proceso de desarrollo de algo similar. Claro, pensábamos en algo más sencillo, pero su programa nos ha dado muchas ideas. Pues, creo que ya no hay otro comentario o pregunta. Creo que se cumplió la expectativa de quienes asisten de poder conocer este sistema y, pues, darnos muchas ideas para lo que se quiere implementar al interior de nuestras IES. Le cedo la palabra al maestro Jesús Nevarez. Muchas gracias, maestra Erika. Muchas gracias, Guillermo, Oscar, Eloy. Les agradecemos. Y a su señor rector. La verdad es un esfuerzo en conjunto, institucional. Eso hace que las cosas se den resultados como estos. Entonces, gracias al esfuerzo de todos ustedes, gracias al trabajo conjunto, a la normatividad, a los procesos, a la tecnología y, obviamente, a cada uno de ustedes. La verdad, estamos muy agradecidos. Creo que es un impacto importante para las universidades entender el por qué la comisión está tratando de mejorar los procesos, tanto basados en sistemas de información institucional. Es el sistema integral de información institucional. Esa es la idea, que entendamos que como instituciones podemos mejorar los procesos siempre y cuando estemos integrados, usemos tecnología, normatividad, procesos y, obviamente, el recurso humano. Creo que ese es un claro ejemplo de lo que se puede hacer. Y sabemos que hay mucho más que pueden exponer de esa parte y de todo lo demás. Esperemos en otro seminario poder contar otra vez con ustedes y que las instituciones vean todo lo que se puede hacer y la mejora que siempre existe en los sistemas. Los sistemas no son estáticos en el tiempo, los procesos no son estáticos en el tiempo. Son perfectibles, mejorables y gracias al expertise de la gente, la normatividad, esto se puede lograr. Muy agradecido, la verdad. Un excelente, muy buenos comentarios y gran abrazo para todos. No sé si está el maestro José Luis Ponce que quisiera dar algunas palabras de clausura. Agradecer. Sinceramente agradecer a la Universidad de Guanajuato esta gran exposición, esta sinergia de talentos, además, y de cómo se involucran las distintas áreas con tecnología. Guillermo, ahí con el Data Warehouse y toda la infraestructura, pero también del lado del maestro Eloy Juárez, toda esa parte de expertise y cómo nos cuenta, cómo surge la necesidad de todo esto y cómo se involucran las áreas de desarrollo y de todo en general. Creo que es un grato caso de éxito, pero muy grato caso de éxito y que además debe dejar algún precedente en adelante, porque obviamente va a estar evolucionando. Ahorita estamos en la versión, no sé qué versión sea, pero creo que esto va a evolucionar y es un grato ejemplo también para muchas instituciones, ¿verdad Jesús? Creo que en adelante podemos tomar mucho de la experiencia, de la buena experiencia. Seguramente hay muchas anécdotas y experiencias que dejan lecciones aprendidas, ¿no? Muy fuertes. Y que todo eso, quien va a desarrollar un sistema, pues a veces no lo conoce. Esto es muy grato y de verdad agradecemos a todos los que se han conectado para que en adelante, pues, sigamos este ciclo de seminarios web de la Comisión del Sistema Integral Institucional Universitario, que es comandado, coordinado por nuestro querido Jesús Nevares. Y pues en adelante, él ya estará dando avisos y seguramente estará generando ahí sus diagnósticos, seguramente algunos estudios. Hay mucho por delante, ¿verdad Jesús? Sí, gracias. La verdad es que sí, agradecemos a todos los panelistas, a la Universidad de Guanajuato, al maestro José Luis Ponce, que la verdad nos ha dado mucho impulso en esta comisión, que tenemos prácticamente dos meses de recién formada la comisión. Entonces, como bien dice nuestro primer seminario, para dar el impulso que queremos del Sistema Integral de Información Institucional. No sé si el maestro Eloy quiera comentar algo, tiene la mano levantada. Yo creo que como una conclusión por parte de la Universidad de Guanajuato, yo quisiera comentarles que cuando hay proyecto, hay recursos financieros, humanos, tecnológicos, y hay liderazgo, los proyectos son muy exitosos. Y en este caso, cuando el liderazgo es del tamaño del rector Luis Felipe Guerrero Agrippino, que es un gran líder universitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que ya tenemos otras conferencias. Por favor, ahí está la ley general de las posibilidades administrativas, a las que quieran conectarse, los que quieran. Agradecerles a todos. La verdad, próximamente les daremos más información. Y gracias a Guillermo, también es parte de la comisión del desarrollo del CIU. Vamos a estar apoyando. Vamos a estar apoyando grandemente con Oscar, que está por nosotros, Oscar López. Con López. Que ahorita está malito. Un gran, gran abrazo, pobre Oscar. Pero bueno, les agradecemos mucho a todos. La maestra Erick, la maestra Guadalupe, sí, también secretarias generales de la Comisión, de la UDG y de UNACAR. Agradecidos muchos por este seminario. Y próximamente les daremos más información a otros seminarios. Y compartir experiencias y darles a conocer todo lo que queremos hacer sobre la mejora continua. con documentos que avalen todas las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Saludos a todos. Un abrazo para todos. Cuídense, por favor. Gracias. Para todos. Y los que se quieran conectar y tengan oportunidad, está por iniciar el webinar de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí les dejé el enlace por si se quieren conectar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.